Al final creemos mucho en la representación y en poder contar de primera línea nuestras historias de amor que son tan válidas como las de cualquier otra persona. Y esta noche nos acompañan, bueno ya vieron su aplauso muchachos, eso quiero que dieron el alma, tenemos una compañía hermosa, hermosa de verdad. Yo sé que siempre en los estrenos se dice lo mismo, pero estamos muy felices y muy orgullosos. Ayúdenos a pasar la voz, solamente vamos a estar siete jueves más. De viernes a domingo estará la versión él y ella y los jueves la versión él y él. Y si nos va bien pues ojalá que de lunes a domingo podamos hacer todo el arco iris. Sería increíble. Y esta noche nos estamos con dos padrinos muy muy especiales que ahorita no voy a callar la boca para que ellos nos den sus palabras. Y estamos muy felices de que nos acompañen y apadrinen esta noche tan especial para nosotros, Genaro Rosano y Tesaía. Bueno, lo que siempre les contamos es que el próximo 2 de junio vamos a lanzar una versión deluxe del álbum de Siete Vezes a Dios que incluye las dos nuevas canciones que pudieron escuchar esta noche, Suficiente y Terremotos, grabadas por este precioso elenco. Primero felicidades Adam, felicidades Salvador, felicidades Janet. Estoy un poco nervioso porque me sacan de mi zona de confort. Normalmente yo hablo de temas de política o hablo de temas sociales. El teatro lo amo, toda la vida me ha gustado. Tengo un abuelo que creció en Carpas y fue director del teatro y el primer actor de Puebla, pero solamente crecí viéndolo. Bueno, esta noche estamos llenos y llenas de talento. Hay aquí en este teatro tantas personas que podrían estar aquí de padrinas o de madrinos y que me da muchísimo gusto ver porque me han vuelto sus fans en las redes sociales o porque me han vuelto sus fans en la televisión o como en tu caso de conocerte y conocer lo que haces o de verte a ti también a lo largo de los años, no solamente en Comando, sino también las obras del teatro que hemos visto. Roberto Torreguay, Polo Morín que por ahí está también, Rubén, tanta gente que de verdad que hoy en día 2023 cuando vemos a tantas personas replicando el mensaje de la diversidad, cuando vemos a tantas personas que si abrimos las redes sociales y pones un tuit defendiendo un tema, la causa trans por ejemplo y se llenan de repente de odio las redes y de repente ver y llegar a esto y emocionarte con la actuación de Martín o de Cuauhtli o de Valeria que ya se ha visto también en varias obras. Es de verdad que me rebasa, me rebasa porque Martín estaba llorando, yo también estaba llorando. Yo también soy hijo en general como tu personaje. Yo también crecí contra todo pronóstico y contra todo para ser quien soy hoy y me motivó muchísimo y estoy un poco roto porque de repente abro las redes y estás de repente en ese lugar en el que estoy ahora y veo tanto odio en las redes sociales y vivimos un momento de tanta polarización que de repente digo, no puede ser lo que está pasando. No puede ser lo que está pasando aquí en México, lo que está pasando en el mundo. No puede ser que llegue alguien a buscar un medicamento antirretroviral y no se lo den. No puede ser que llegue una chica trans a un lugar de convivencia y la saquen o la maten en Veracruz. No puede ser que a una mujer la violen o la quieran corregir su orientación sexual que por cierto hay una iniciativa que está a punto de ser aprobada, que esperemos que así sea. No puede ser que alguien simplemente por el hecho de ser y resistir sea tan vilipendiado o vilipendiado en las redes. Por eso gracias por tu música, gracias por ese talento tan bello que tienes. Entonces envidio mucho a la gente que canta y a la gente que escribe, en tu caso es doble. Y la admiración es fantástica. Alan, gracias por esta obra. Salvador, gracias por esta obra. Janet, gracias por esta obra. Pasen la voz, en efecto. Estaba muy atenta la gente del teatro. Gracias al teatro también por recibirnos para que no usáramos el celular. Ahora ya lo pueden usar. Inviten a la gente a que venga a ver esta obra. Pasen la voz también, de la manera tradicional, de voz en voz. Cuéntenle a sus amigas, cuéntenle, estraigan a sus papás, a sus mamás, a sus seres queridos. A que vean esta historia de polvo de estrellas, de polvo arco iris también. Esta historia que nos une simplemente lo más básico que es el amor. Todas las personas que estamos aquí nos han roto el corazón. O todas las personas que estamos aquí hemos roto el corazón también, ¿por qué no? Y todos tenemos esta historia, especialmente quienes llevamos 7 por 3, 21. 21 años en una relación en donde rentamos juntos el primer departamento. Rentamos y pusimos juntos la primera jacaranda que pusimos afuera de nuestra casa. Tuvimos 7 mascotas que ya se han ido algunas. Y gracias por ese viaje de vida, señor X. Y gracias también a mi amigo Gerardo que me acompaña esta noche. Y gracias a ustedes, de verdad. Porque de repente cuando las redes sociales le atacan a uno y recibir el apoyo que recibí como de Rubén y de tantas otras personas que me escribieron o de Alan y demás, es de verdad lo que a uno le llena. Gracias y felicidades a todas y a todos, están increíbles. Y qué bonita obra. Felicidades. Estoy muy honrada de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado a ser su madrina. La verdad es que no tenía mucha idea de a qué venía. Obviamente había visto el póster, sabía de qué había la idea, sabía que Martín está aquí, que es uno de los amores de mi vida. Y me voy con una sensación de plenitud hermosa. Les quiero agradecer por su producción, a los músicos por sus interpretaciones. Los músicos increíbles y obviamente a los actores. Gracias por compartir una historia tan importante que, la verdad, no sé, desde que llegué también me preguntan como... Sé que es importante, evidentemente, el tema de que es una cuestión LGBT, pero personalmente siento que lo más importante es que es una historia humana. Así es que si invitan a sus seres queridos, si invitan a que vengan a esta obra, no solamente vayan a buscar al conocido gay que tienen. No, creo que es una obra que todos podemos disfrutar. Es una historia humana, es una historia que, si bien todos los que somos sexualmente flexibles hemos estado bombardeados toda la vida por contenido heterosexual, creo que es momento de que todos nos abramos un poco y nos demos cuenta que estas historias son humanas y todos podemos sentirlas, no importa nuestro barraje personal. Así es que nada, muchas gracias, felicidades y les deseo todo lo mejor en esta temporada. Obviamente los vamos a apoyar y, pues nada, a invitar a todos nuestros amigos al teatro. Y gracias a ustedes, de verdad, suban muchas fotos, muchos videos. Ah, vamos a tomarnos una foto, no se vayan, no se vayan, porque de todas formas el maldito ni está funcionando. No se apoyen, gracias. Vamos a tomarnos una foto, entonces se pueden poner de pie, sonreír y alzar las manos, lo que ustedes quieran, para que se hagan todos muy guapos, muy bonitos. Y las redes, arroba siete veces, adiós. Gracias.